¡Gracias, soldado! Nunca pensé que el aire fresco me sentaría tan bien. Y ahora si me sueltas, podré comer yo solo. Ni hablar. Era broma. ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? No eres tan guapo. ¿No? No. No eres nada guapo. ¿Intentas herir mis sentimientos? No. Es la verdad. Bueno. Bueno, podría decir lo mismo de ti. ¿Ah, sí? Pero no lo haré. Aquí somos más educados. Ya me he dado cuenta. ¿Qué quieres ahora? Vas a tener que hacerlo, ¿verdad? ¿Hacer qué? Matarme.